El Intendente Ricardo Curuchet, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, anunciaron la apertura de inscripción para el Marcos Paz Nieve 2018, cuyo premio es un viaje a Villa Pegüeña. El municipio concretó una nueva junta vecinal, donde participan vecinos del barrio El Tonel. Se realizó la primera reunión entre el área de nutrición y responsable de kioscos escolares, con el objeto de lograr una alimentación saludable en las escuelas. El municipio trabaja en el zanjeo de la calle La Rioja y Melgar. Personal de servicios trabaja en el nivelado y entoscado de la calle Husainz, del barrio La Paz.